Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, señor presidente. Quiero destacar el consenso que hemos llegado en estos dos proyectos que buscan fortalecer el sistema sanitario y proteger y retribuir en una pequeña proporción. Nosotros hubiéramos querido que fuera todo el personal sanitario a quienes hacen funcionar justamente el sistema. Nosotros, desde que empezó el virus en la Argentina, la Unión Cívica Radical ha presentado más de 300 proyectos que tienen que ver con la salud, con la economía, con lo social, y esperemos que a partir de aprobar este protocolo se pongan en funcionamiento las comisiones y poder llevar todas nuestras ideas a tantos sectores que necesitan de este Congreso funcionando. El programa que vamos a aprobar o darle media sanción en este momento implica una sistematización, una, diría, darle homogeneidad a todas las normas y protocolos que están llevando las distintas jurisdicciones y las provincias desde que se inició la pandemia. Establece criterios de protección para el personal, para los lugares, establece la necesidad de los diagnósticos temprano, algo que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho, los testeos permanentes al personal de salud y a los de los geriátricos, sobre todo, y también establece la necesidad de capacitación obligatoria. Creo que es un proyecto ordenador que, en el caso de esta pandemia, de esta naturaleza que tiene de orden mundial, que afecta transversalmente geografías, culturas, requiere respuestas contundentes, coordinadas y ordenadas. La pandemia requiere de ese Estado nacional rector que abarque y coordine a nuestro país federal. Pero no obstante la importancia de estos dos proyectos que estamos tratando, yo quiero llevarnos a la reflexión y que no nos confundamos, que no perdamos de vista el carácter excepcional de lo que estamos aprobando y que estamos muy lejos de dar soluciones de fondo y estructurales a los problemas que tienen nuestros personales del sistema de salud, que son las primeras víctimas de un sistema de salud fragmentado, segmentado, desarticulado, inequitativo, desfinanciado desde hace muchísimos años. Y señalo esto porque me parece que las soluciones de fondo no tienen que ver con lo que estamos tratando, sino con lo que estamos viviendo. Yo vengo de la tribu sanitaria, así que permítanme decir que por primera vez la salud pública ocupa el centro del debate en la Argentina. Me animaría a decir que hace décadas en el mundo democrático no tuvimos a la salud como eje de la administración. Y lo señalo porque si bien estas iniciativas son muy importantes, deben ser una aproximación a un debate serio, eficaz, concreto, sobre qué salud queremos, cómo la vamos a lograr, con qué recursos. La salud en el centro de la escena en esta pandemia ha desnudado todas las carencias que tiene el sistema. Y cuando volvamos a esa o reconstruyamos esa nueva normalidad, debemos seguir sosteniendo la salud como un eje de las políticas públicas. Ojalá que cada política en esta emergencia, tanto del Gobierno Nacional como de las provincias, como desde el Congreso, sea un recordatorio permanente de esa Argentina del día después, del que tanto hablamos en los medios o en las redes sociales, tenga siempre como prioridad la modernización de su infraestructura sanitaria y sobre todo la implementación de salarios dignos a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Quiero decir que hay más de 800.000 personas que trabajan en el sistema de salud en la Argentina. Más del 70% son mujeres. El 20% están en situación de precariedad laboral y hay un 20% también de brecha salarial. ¿Cómo no vamos a tener que trabajar sobre el recurso humano en salud? Señor Presidente, pocos sabemos sobre este virus que ha puesto en jaque toda nuestra organización, política, económica, social. Pero sí sabemos sobre qué pilares debemos construir esa nueva normalidad. Es con más democracia, señor Presidente. Es con mayor institucionalidad. Una institucionalidad más robusta, más eficiente, con sistemas públicos transparentes, con un Estado atento y capaz de dar respuestas de manera ágil a la sociedad. Un Estado honesto, austero. Hay quienes ahora están en el debate si la crisis es del Estado de bienestar o del Estado liberal. Yo dejo esas dicotomías para los que les gusta navegar en esas aguas. Lo que no está en crisis, señor Presidente, es el Estado presente. No está en crisis el Estado de ciudadanos libres e individualmente empoderados. Está en crisis un paradigma de gobierno que trasciende fronteras y atraviesa todo el mundo. Solo profundizando el respeto, la solidaridad, la promoción de las libertades individuales y haciendo del Estado una herramienta eficaz, inteligente, presente, útil a la comunidad, va a emerger esa nueva realidad de justicia y progreso para todos. Quiero cerrar saludando y agradeciendo muy afectuosamente a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestro país. Sabemos del esfuerzo que están haciendo. Entendemos que más que aplausos y reconocimientos, merecen y necesitan retribuciones dignas para su vida y su trabajo. Tienen el compromiso orgánico del radicalismo. Vamos a pelear por un país que les devuelva todo lo que hacen por nuestra gente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.